Hola, ¿alguien por ahí detrás de la pantalla en alguna ocasión ha sentido algo como estrés crónico, conflictos o falta de pareja? ¿Quizá alguna enfermedad o problemas económicos o desempleo? Todo esto de alguna forma te puede perjudicar socialmente, biológicamente y emocionalmente. Y quiero decirte para empezar que no eres ningún extraño ni eres un extraterrestre por sentir todo esto o inclusive tener pensamientos de muerte, querer morirte, querer dejarte caer, tirar la toalla como decimos por ahí. No eres de otro mundo porque todos los seres humanos hemos vivido en el desierto. Y cuando hablo del desierto no te imagines que es literalmente en el desierto, sino que, bueno, ¿cuáles son las características del desierto? Entre muchas es que es una tierra muy árida, muy seca, en el desierto no se produce nada, en el desierto hay muerte, el desierto te agobia, te asfixia, te quema el sol y de noche es mucho frío. En realidad en el desierto no tienes ayuda. En resumen, el desierto puede matar a las personas y hay veces en que todos los seres humanos hemos pasado por desiertos donde nos sentimos solos, donde nos sentimos tristes, abandonados, angustiados y con deseos de morir, de tirar la toalla. Entonces quiero decirte que para empezar no te sientes mal, no te sientes extraño, es común para todos. Y un ejemplo de desierto es quizá el desempleo. Cuando perdemos nuestro trabajo injustamente o por cuestiones económicas, bueno, la empresa no tiene el presupuesto para solventar a tantos empleados y que hacen recorte de personal y eso nos entristece, eso es estar en el desierto. Estar en el desierto también es, por ejemplo, terminar con tu pareja después de muchos años quizá o después de pocos meses, pero al final de cuentas es una ruptura amorosa que siempre nos causa tristeza, nos causan sentimientos encontrados que nos pueden lastimar. Y también estar en el desierto es no encontrar pareja, el desear estar con alguien, el desear compartir tu vida con alguien y simplemente quién sabe dónde está. Y podría darte muchos ejemplos más de lo que considero que es estar en el desierto, pero quiero decirte que aquí la diferencia es que aunque todos, sí, todos, porque yo también he estado en el desierto, aunque todos hemos estado en el desierto, la diferencia es la actitud que tomamos ante lo que nos sucede. De ti va a depender que te levantes o te quedes ahí queriéndote morir, dejándote morir y perdiéndote las oportunidades, las bendiciones y todo lo hermoso que Dios tiene para ti. Y si me permites, quiero contarte algo que leí en la Biblia, que es un libro por excelencia y a mí me encanta mucho y te invito a que si tú puedes lo leas, de verdad ahí encontrarás cosas maravillosas y ahí leí en Primera de Reyes 19 una parte donde Elías, un profeta de Dios, se sentía morir. Sí, Elías, ese gran profeta que Dios lo usaba para hacer grandes milagros y un hombre que aparentemente era majestuoso y poderoso, sintió deseos de morir. Dice la Biblia que una mujer malvada perseguía a Elías para matarlo. Elías se deprimió, se sentó debajo de un enebro y se quería dejar morir. Y él le dijo a Dios, oh mira Dios, mátame porque yo no soy mejor que mis padres, ya estoy cansado de esto, mejor quiero morirme. Y entonces Elías deseó morirse, él estaba deprimido porque huyó precisamente al desierto. Elías estaba solo y uno de los síntomas del desierto, de la depresión, de la tristeza o de la soledad es cuando te sientes solo, cuando te apartas de los demás y te vas allá donde no está nadie como lo hizo Elías y quieres estar totalmente solo. Pero cuidado porque la soledad es muy muy mala porque pueden venir pensamientos a tu mente como el que el propio profeta Elías sintió que es el deseo y las ganas de morirse. Cuidado con eso, si tú detectas síntomas de depresión, síntomas de tristeza, de angustia profunda. Cuidado, no es buena idea estar solo, tienes que rodearte de personas, tienes que pedir ayuda, tienes que evitar la soledad. Y bueno, siguiendo con esto, Elías después de que está en el desierto y que se quiere morir, dice la Biblia que viene un ángel, se le aparece un ángel y le da comida y bebida para que él se levantara. Pero Elías no lo hizo, se volvió a quedar dormido. Después de una segunda vez, come y bebe y se levanta. Aquí lo que me llama mucho la atención es ese ángel que viene. ¿Sabes? Muchas veces ángeles vienen a nuestra vida y no nos damos cuenta. Personas vienen a nuestra vida para querer animarnos, para querer motivarnos, para querer darnos comida y agua. Es decir, algo que nos sustente para que tengamos las fuerzas de levantarnos y de irnos. Y me sorprende mucho cómo es que dice la Biblia que Elías entonces, después de comer y beber, se levantó. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros esperamos que alguien venga y nos levante y nos saque de esa cueva oscura y nos saque de la cama y nos diga, a ver, te llevo a donde tienes que ir. Pero eso no va a suceder. A todos Dios nos ha dado algo que se llama voluntad. Y esa voluntad es el motor que te va a hacer que tú camines, que te levantes, que decidas quedarte ahí, queriéndote morir en tu desierto o levantarte y sobreponerte a esa situación que te agobia. Una vez que Elías se levanta, la Biblia dice que al final de toda esta situación dramática y triste que él vivió, Dios le da una encomienda. Dios le dice que vaya y que unja a ciertas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puedes seguir leyendo tú. Pero lo que quiero rescatar de aquí es que Elías no iba a poder hacer jamás en su vida lo que Dios quería que él hiciera si Elías estaba deprimido, triste, devastado, solo y con ganas de morirse. ¿Por qué? Porque nadie, mis amigos, nadie puede dar lo que no tiene. Me explico. Si tú quieres hacer cosas grandes, quieres lograr tus sueños, tus metas personales, quieres ser feliz o quieres tener una pareja, primero debes cuidarte a ti mismo, amarte a ti mismo, buscar tu recuperación o tu rehabilitación, buscar estar bien para que entonces después vayas y hagas todo lo que tienes que hacer y cumplas tus sueños, tus propósitos, los planes que tienes, porque de lo contrario no vas a poder. Conozco muchas personas que quieren lograr muchas cosas, quieren tener a la mujer de sus sueños o al hombre de sus sueños y quieren que los amen, que los respeten, que les sean fieles cuando ellos ni siquiera se esfuerzan por salir de ese desierto. Así que en el mundo hay dos tipos de personas, aquellas que han fracasado y que se han quedado ahí tirados y que hasta el día de hoy siguen llorando y lamentándose y solo ven de lejos como otros consiguen los sueños que tienen. Y el otro tipo de personas es aquellos que también han fracasado, pero que ese fracaso les ha ayudado, les ha empujado, ha sido el motor y les ha motivado a levantarse, a sobreponerse, a ser mejores personas y son los que logran todas sus metas y sus objetivos. ¿Cuál de estos dos tipos de personas quieres ser tú? Así que si te sientes deprimido, triste, angustiado, desesperado, busca ayuda, pide ayuda si es necesario, sea humilde, pide ayuda y levántate, toma la decisión de levantarte, hazlo por ti, hazlo por tu bien, no lo hagas por la muchacha o por el muchacho que te llama la atención o por aquello que roba tu atención, hazlo por ti, porque tú eres el más beneficiado y estando bien tú, estando feliz tú vas a poder hacer felices a los demás de otra forma imposible. Bueno, yo me despido de todos ustedes esperando que esta reflexión les haya ayudado. Si tienen algún comentario o quieren contarme cómo es que ustedes le han hecho para salir del desierto en el que todos hemos estado alguna vez, pueden escribirme en la parte de abajo y sin más que decir, yo los dejo y nos vemos en otro videito. Dios les bendiga. Bye.